¡Siete meses! ¡Siete meses! Nosotros tuvimos un pelo a meter las patas, ¿cachai? Si no fuera por el superpiruja, ¿no? No, en cosito. Si no, estaríamos ahí en la calle entero machucados. Yo encuentro que esperar siete meses para la herencia es como mucho. Sí, sí, ni loco. Yo no pienso esperar. ¿Sí? No. Sí, sí, sí. Si es necesario, sí. Pero si no. Amor, amor, a ver si me seguí. Mira, mientras más tiempo, mejor. ¿Para qué? ¿Para empezar a peinar la muñeca como todo en este pueblo? ¡No, pero no! ¡Sergio, me voy al tiro, cachai! Amor, sí. Lola, 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 ¿a qué la están dando? Imagínate qué es lo que podría hacer el peruja con más tiempo. O sea... No, pues son para tú. Yo voy a tener que seguir casa con el latero, el ramé. El trato era por pocos días, ¿cachai? Sí, sí, sí. Bueno, pero si tampoco tienen por qué ser siete meses. Puede ser dos, tres, cuatro semanas. Y después, amor, imagínate la media de tu casa que podemos conseguir. Y con eso nos vamos a vivir a Argentina. ¡Ay, qué joder! Vamos a Paraguay. A Paraguay. O el Caribe. Ahí, solcito, al Caribe. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿El Caribe? ¿Qué? ¿Cómo está el sol, la caipuría? Ah, tú, Lolita, te marides. El Caribe. Oye, pero como cuánto tiempo podríamos estar en el Caribe. Bueno, no sé. Unos seis meses, tres meses. Con permiso. Disculpe, Santiago. ¿Eh? Venimos a buscar al padre. Ah, sí. ¿Y para qué sería, hermanos míos? Hay alguien que quiere verlo. Lo está esperando. ¿Quién quiere hablar conmigo? ¡El obispo! Llegó el mismísimo obispo. Lo está esperando en el quita y alto. No estaba muerto, andaba de parranto. Yo no sé si reírme o llorar Si es una fiesta o un funeral Yo no sé si es mentira o verdad ¿Dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de parranto ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de parranto ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar Con esta historia me tratan de engañar En este pueblo me quieren enterrar Por mis pecados no me puedo escapar No estaba muerto, andaba de parranto ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de parranto ¿Cuál es la historia que quise ocultar? No estaba muerto, andaba de parranto Y el obispo, ¿ah? Sí, sí, está ansioso por saludarlo Así que vámonos inmediato Ya que no voy a poder nada ahora No puedo nada Vamos por el potigo Ha viajado mucho el pobre señor obispo ¿Usted no lo va a hacer esperar? A ver, un momento Va a decir que ustedes Nos están siguiendo al padre El padre no puede ir Porque... ¿Por qué? Porque me va a confesar ahora ¿No es cierto, padre? No, pero la confesión puede empezar a esperar Para ocho rato No, 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 el obispo sí que no puede esperar Ya, es que no puedo ¿Pero por qué? Porque la visita de un obispo es una persona muy importante Y yo necesito recibirlo como un caballero Y ahora mirando entero despifarrado Sí, pero no, no, si usted está impecable ¿Está impecable? Sí, claro No, si es que no Te necesito una peinadita, una lavada de dieta No lo siento mucho, padre Pero vamos a ir ahora mismo al quitaria Vamos, no Vamos, vamos El Santiago Sí Sí, ni nos dejamos Si no fue la gente, el Caribe Vamos ¡Padre! ¡Padre! Mira, por favor, por favor, por favor El padre no puede presentarse así Tiene que pegarse una lavada de dieta No puede presentarse en las condiciones ¿Me entiendes? Mira, a lo güey no le importan las apariencias Si le importa, esto va por dentro ¡No, claro! ¡No, no, 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 no! Él quiere conocer Yo le voy a dar muy bien a ti, hombre ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, dejálo ir No podemos seguir insistiendo Pueden ser sospechosos Bueno, ¿y qué tiene? Se lo van a acatar igual Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, puede hacer algo Y me echa ilusión en otro viaje a Caribe Ya hay toda la crema No, 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 capaz que el peruca se salve ¿Y si no se salva? Bueno, si no se salva, ¿qué vamos a hacer? No podemos entrar, mira Lola, anda tú para allá Yo me voy a la funeraria Voy a estarlo esperando con la... A ver si me seguís Caribe Voy a estarlo esperando con la camioneta encendida Voy a sacar todas las brazos de la caja fuerte Y lo voy a estar esperando ahí Ya, perdí Ya, perdí Don Angelo Vine lo antes que pude Discúlpeme si lo hice No, 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 está bien Necesito hablar contigo Lo que tenemos que hacer es urgente Y no puede esperar Bueno, usted irá Mira, tengo algo que te puede reportar muchas ganancias a ti también Necesito que me ayudes a separar a Elisa de Radamés Suéltese Ya, ya, ya Tenés que apichuármelo más hermanito Y si te cachas, bueno Apretamos cuello y salimos cascando No más Ya, ya, ya Está ahí buena onda Sí, bueno Ya, ya, ya Hacer que ese buen padrecito con toda confianza Ya, pues bueno Es que el bispo vino de muy lejos Para darle su bendición Ya, pues Uy, parece que va a temblar Miren a su majestad como viene a visitar al perraje No seas cruel con tu padre Te traje un regalo Permiso Esta tierra de acá no sale con nada Perdone su alteza Uy, pero qué finura, qué elegancia Gracias Pero lo necesitaba cuando era chica Ahora ya no Malagradecida Yo que venía a ponerme en la buena contigo Hacerte un ofrecimiento A ver ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a aceptar Por irte del pueblo con Angelo Botero? Momento Pase ¿Cómo está el novio del año, eh? ¿Bien? ¿Cuñado? ¿Qué estáis haciendo con tu hermana, Chagú? ¿Qué estáis haciendo de qué? Anoche los vi Vos estabais besándote con tu hermana, compadre Con tu propia hermana Normalmente yo le contaba estas cosas a mi prima Pero tú te darás cuenta que con las circunstancias actuales es imposible Ya, tranquilita Mira, si la infidelidad no es nada del otro mundo Es una realidad de muchas mujeres casadas Yo que la creía una santa Si tú la hubieras visto, ¿lo crees? No hubieras visto si parecía una cualquiera Me discúlpame Ay, no te preocupes Si esas cosas no me molestan, no Oye, Caronte Parecía un salvaje, oye Terrible Nunca, nunca, nunca ha sido así conmigo Nunca ¿Y cómo son las cosas contigo, oye? No me digas nada, no me digas nada Los dos calladitos La luz apagada Y camisón de franela ¿Ah? ¿Cómo sabías? Ay, pero si mis clientes llegan todos los días quejándose de eso Lucrecia Tú me tenés que ayudar Yo no quiero perder a mi marido Tú me tenés que enseñar a hacerlo feliz Lo que tú querís Es que yo te enseñe a comportarte como una cualquiera Lo que yo quiero Es que Caronte desate su furia Pero encima mío, no encima mío No te preocupes, Glorita Yo te voy a dejar convertida en una diosa de la cama ¿Ah? Tenés que enmerarte harto, eso sí Estoy dispuesta a todo Mira Empieza por esta bibliografía ¿Qué es? El Kama Sutra Ilustrado El libro del amor La obra maestra del erotismo Solo para personas de criterio formado Vas a ver paz Ahora te declaro la guerra ¿Vos te volviste loco? Mira, no tratís de negarlo Porque yo anoche los vi Estaban besándose en la camioneta Mira, Rafa, todo tiene una explicación En la vida las cosas No pasa así Perdóname, pero esto no tiene ninguna explicación, Chaco ¿Pero qué te está pasando a vos? ¿No te das cuenta que ustedes dos son hermanos, compadre? ¿Ah? Son hermanos ¿De qué te reís? Sí Somos hermanos No encuentro que sea para nada gracioso No entiendo de qué te reís No, no es gracioso No, es terrible O sea, es terrible Rafa Tener una relación así con la hermana Pero es lo que nos tocó vivir ¿Qué está ahí hablando? Piensa tú que nosotros de chico tuvimos problemas Nosotros de chico con la lisa pasamos por las de Kiko y Kaka Bueno, pero todos hemos tenido problemas familiares Pero no por eso vamos a andar besuqueándonos entre hermanos de pueblo Es que no todos han tenido los problemas familiares que nosotros tuvimos con la lisa Nosotros tuvimos que salir corriendo de acá Por culpa de nuestro viejo Nuestra mamá se había muerto ¿Y nosotros qué? Arrancando Arrancando como delincuente Por el campo A campo traviesa Con la ropa Nosotros íbamos creciendo Cuando la ropa no nos crecía No, no, no nos querían aceptar en ningún lado Rafa Fue muy terrible Y por eso nosotros con la Con la lisa fuimos Adquiriendo una relación así Una relación Más cercana, ¿me entendí? Pero es Es de amor de hermano Vos estás completamente enfermo, compadre Y no hay nadie que justifique lo que estás haciendo Ustedes dos van a tener que terminar con esto, ¿me oíste? Vos estás ya tenés que alejar de ella No ¿Por qué no puedo? Bueno, pero vaya a tener que saber poder nomás Mira, muy hermana tuya será Pero ella ahora es mi esposa Y yo voy a hacer lo que sea Para ayudarla a salir de esta relación enferma que tiene contigo A ver, dígame primero cuánta plata me quiere dar Y de ahí le digo si acepto irme con el ángelo No sé cuáles son tus necesidades En todo caso piensa que te tienes que ir de este pueblo para siempre A ver ¿Y para dónde tendría que irme? Tengo que saber Porque si es una ciudad grande No sé dónde te quiera llevar No es asunto mío Fue usted el que hizo el trato Tiene que saber Olvidémonos del trato Mira, se pueden ir donde quieran Pero la cosa es que te vayas de este pueblo Y no vuelvas nunca más ¿Y mi mamá? Si te quieres llevar a tu mamá Puedes llevarte a tu mamá Ah, o sea que también tendría que llevarme a mi mamá Sí Oiga, ¿usted cree que al ángelo le va a gustar eso? No sé si le va a gustar Pero si quiere llevarte a tu mamá He oído que a la búrsula le gusta encerrarte Bueno, yo te doy una platita Entonces tú te liberas de la búrsula Te liberas de tu mamá Ella no te puede encerrar nunca más Y hace lo que tú quieres, ¿sabes? En realidad me encantaría liberarme de mi mamá Que no me encierre nunca más Bueno, yo te doy 300 mil pesos Y tú te vas y te liberas de tu mamá Y cumples todos tus deseos Pero qué harta plata O sea, eso es mucho más de lo que tenían Santiago y la Lisa Cuando se escaparon de usted ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Harto tiene que ver vos, papito El Santiago y la Lisa se escaparon porque usted también los encerraba ¿O ya se le olvidó? No inventes mentiras estúpidas Yo sé todo lo que pasó la noche que ellos se escaparon Sé lo que les hacía antes que se fueran ¿Y sabe por qué? Porque yo los ayudé a escaparse Yo los ayudé a irse al puente viejo Usted a mí no me engaña, viejo desgraciado ¿No vais a besar mi anillo, padre Benigno? Sí ¿Por qué tembláis, padre Benigno? ¿Acaso tenéis algo que ocular al Tare? Porque si tenéis algo que ocular al Tare Yo os diréis que la mano de Dios siempre cae sobre el afortunado que está de cumpleaños Yo os diréis que la mano de Dios siempre cae sobre el afortunado que está de cumpleaños Yo os diréis que la mano de Dios siempre cae sobre el afortunado que está de cumpleaños Yo os diréis que la mano de Dios siempre cae sobre el afortunado que está de cumpleaños Sedúcelo Tú eres una mujer bonita, atractiva ¿Sí? Sí, claro, estoy seguro Además, tú tienes un arma a favor que Elisa no tiene Tú estás completamente enamorada de Radamés Y no hay nada más halagador por un hombre que sentirse amado ¿Usted cree? Por supuesto Usa tus encantos Sedúcelo Y vas a ver que en unos pocos días yo me voy a estar llevando a Elisa a este lugar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí para no repetir esas calumnias que acabas de inventar? Fue usted el que me vino a ofrecer plata Bueno, te... Te doy 500 mil pesos Pero te vas de este pueblo, no te quiero cerca Mire Todavía ando con los anillos que usted me regaló ¿Quiere que se los devuelva? Pero si están hechos para mí, si no valen nada, son unas baratijas y... El otro día estuve hablando con la Lucrecia Ella sabe harto de joyas ¿Y sabe qué me dijo? Que esas cuestiones que acabo de tirar son carísimas Mínimo de un millón de pesos valen ¿Todavía me quiere dar 500 lucas nomás? Bueno, ¿y con cuánta plata te irías? No, no quiero plata ¿Qué necesitas entonces? Quiero algo mucho mejor que la plata ¿Qué le parece si esta noche hace una fiesta en su casa Y me presenta como su hija delante de todo el pueblo? ¿Y así te irías con Botero? Sí, después que usted diga toda la verdad yo me voy con Angelo Además ya estoy aburrida de vivir acá ¿Qué le parece? Bueno Y no vas a repetir nunca más esas calumnias que acabas de inventar Si Santiago y la Elisa volvieron es porque lo perdonaron Además, ¿para qué les voy a hacer daño? A mí lo único que me interesa es que usted me reconozca Ya, ya está bien, está bien, está bien Ya, ya, entonces esta noche anda para mi casa Vamos a hacer una gran fiesta Y te voy a reconocer como, como mi hija, como mi hija legítima Ya, ¿en eso quedamos entonces? ¿En eso quedamos? Voy a ir a buscar los anillos ¿Ah, me los vas a devolver? No, los voy a ir a tirar al río Desgraciado, casi la compro entera Ay, ya, pero no se me enoje mi chinito, si no es tan famoso Tengo que ir a contarle si vos Y padre, ¿te gustó la broma o no? Sí, me podrían avisado, pues Y si no, no hubiera sido sorpresa, pues Sí, padre, se corrió por todo el ED que usted está de cumpleaños Y decidimos hacerle tu humilde homenaje Cuidado de mis sopirocos Ah, fuiste vos, ya Te tengo, te tengo, te tengo aquí Madrecito, madrecito, un chiquito, un chiquito Al seco, por la patria, pues ¡Al seco, al 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 seco Oye, padre, ¿cómo lo dices? Flor, si la compré, todo ¡Eh! Lo de achar el ocho, lo de achar Los más cargaditos, sí, ah Que le gustó la gallina de la paz Bonito Y la torterina ahí, tal tiempo La voy a bendecir para que vuela La carita que puso cuando vio la oí Porque el primer día era saludar Casi se desmayó Se puso pálido Pero si le tengo mucho respeto yo a los oídos Vale, ocho más, ocho más, ocho más Al seco, no, al seco, al seco, al seco Te doy, te doy ¡Al seco, al seco, al seco, al seco, al seco, al seco! ¡Ya! ¡Está todo fiesta! ¿Pero cómo? O sea, que nos cachó Yo pensé que con la cuestión del peruja ya estábamos salvados ya. Salvamos igual, Loli. ¿Cómo que nos salvamos igual? Si nos cayó, pospavo. Y a lo mejor nos vio cuando estábamos. No, 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 nos vio cuando estábamos. Nos vio cuando nos estábamos dando un beso. Nada más. Cuando estábamos dándole un beso. Nada más. Oye, pero si aquí no te has dado cuenta. Lo importante es que el Brea piensa que somos hermanitos con ventaja, no impostores. ¿Te das cuenta? Esa cuestión es muy horrible. Además, después el ramé va a pensar que nosotros somos desviados a la cabeza, ¿cachai? Eso es pecado. O sea, ¿qué me importa lo que piense el Brea del ramé? Aquí nosotros tenemos que cumplir un objetivo y eso es lo único que hay que hacer. ¿Se te ocurre algo? Bueno, yo estuve pensando y creo que lo más prudente en este caso sería que... que nosotros nos alejáramos un tiempo. ¿Qué? No. Yo no me pienso alejar de ti. Yo tampoco me quiero alejar de ti, pero es un sacrificio que vamos a tener que hacer porque nuestros planes no se vayan a la cresta, por Lola. Ay, perdóname, pero para mí los planes que nosotros dos tenemos juntos son mucho más importantes. Pero para mí está muy bien. Amorcito, Lorita, mira, lo que tú tienes que hacer es decirle que tú sabés que él ya sabe porque yo te conté. ¿Me echáis la culpa a mí o se la echáis al viejo? Me da lo mismo. Lo importante es que él crea que tú querías estar con él porque tú te querís sanar de este problema que tenés conmigo. Entonces querís que él te ayude. ¿Me seguí o no me seguí? Ay, sí, te sigo, pero esta cuestión se está complicando tanto, amor. Lo más sano sería que nosotros agarráramos nuestra maleta y nos fuéramos de aquí, ¿me entendí? No, lo más sano es que tú hagas lo que yo te digo. ¿Me seguí? La plata no nace de los árboles. Claro que eso tú no lo entiendes, Inepto, porque como no le has trabajado un peso a nadie y no tienes idea del valor del dinero. Rigoleto trabaja de sola a sola en su casa. Milo. ¿Qué? Lavas, haces la comida, avas de compras, lavas la ropa, planchas la ropa, arreglas la grifería. Eso le llamas trabajo. ¿Y cuántos serán los invitados, Milo? Los menos posibles. Si quieren comer como chanchos, que traigan su propia comida. Yo no pienso tirar mi plata por la ventana. ¿Y cuál será el motivo de la fiesta, Milo? Voy a reconocer a Altagracia como hija mía. Pero usted nunca se preocupó por ella, Milo. Lo hago para que esa mentirosa se vaya de una vez por todas de este pueblo. Pero eso significa reconocer sus derechos también sobre la herencia, Milo. ¿Y qué te tienes que meter tú en eso? ¡Ché, ché, ché! Partiste a preparar la comida. Milo, ¿qué pretende? Esconder el cofre con los anillos. Sí, para que Altagracia no me los robe y los tire al río, porque ni siquiera se los deja para ella. ¡Ché, ché, partiste! No voy a esconder mi cofre en presencia tuya. Estoy muy enojado conmigo. Habría ya haberme contado todo desde el principio. ¿Y me habría ya entendido, acaso? No, no te habría entendido, pero por lo menos me hubiera servido para entender hartas cosas raras que estaban pasando. ¡Chá, chame! Yo no tuve la culpa, ¿me entendí? Fue él, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Santiago es el que... te ha incitado a toda esta cuestión? Yo no le quiero echar la culpa a nadie, ¿cachai? Pero tú tenís que entender, éramos cabros chicos, lo estábamos pasando re mal. Y no sé, la cuestión se empezó a dar sola y de repente nos empezó a parecer normal, ¿me entendí? ¿Normal? Yo sé que normal, normal no es. Pero vos tenís que entender también. Mira, lo que yo debería hacer era contarle todo lo que está pasando a tu papá. No. No. No porque él se moriría si lo supiera, ¿cachai? ¿Sí? Elisa. ¿Tú? ¿Tú sentías algo por él? ¿Te hay enamorada de él? Ya, ya, ya. Ya no. Tranquila, ya. Te juro que yo nunca voy a dejar que te vuelvan a hacer daño. Nunca más. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Chiquitito, chiquitito, ¿qué te pasa? Chiquitito, reacciona. Sofía, eres tú. Pero se te escucha el llanto desde la otra esquina. ¿Qué te pasa? Pásame cositas, cómo se han portado los regalones, cositas. ¿Estás así porque yo te eché el otro día, chiquitito? No, si yo te quiero mucho. Fue una tontera nomás. No te preocupes, si no es para tanto. Pero no te preocupes, Sofía. Mira, tú sabés lo que yo siento por ti. Y yo tengo harta paciencia si se trata de esperarte. Ay, querida amorosa. O sea, lo que pasa es que yo... Permiso, Seba. Lo que pasa es que yo no quiero abusar de ti, pero te quiero pedir un favor. Pero si tu deseo es un orden es para mí, Sofía. Dime, ¿qué pasa? O sea, lo que pasa es que hoy día tengo control en el médico, entonces tengo que ir, pero no lo puedo llevar a todos, caché. Ay, qué chico. ¿De la guaguita que viene en camino? Sí, pues. ¿Tú te puedes quedar con los niños? Pero por supuesto, yo me quedo con los chiquititos. Sí, anda, tranquila. Seba, pórtate bien con el tío chico. Lo único que te voy a pedir, ¿ya? Hazle caso en todo. Ya, yo me voy y entonces... Acuérdate, la papá. Tranquila, no vas a ser. Nosotros nos quedamos callados. Ya, ya. Eso. Ya, la chuña, lo conseguí. Vamos, vamos, niño, ahí. Vamos, arriba. ¡A la banda, ahora el otro! Bueno, 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 bueno. Paquemos un poquito la música, por favor, para entregarle el regalo al Padre Benigno. ¡Sí! Padrecito, nosotros todos sabemos que usted es un hombre muy espiritual y que las cosas materiales no le importan para nada. Pero le pedimos, por favor, que acepte estos obsequios que como humilde ofrenda de agradecimiento le vamos a presentar por todo lo grande que ha hecho para nuestro pueblo, que tan falto de guía espiritual estaba hasta que usted llegó, padrecito. ¡Copadre! 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 ¡Usted primero! Padrecito, yo más que en mi vida le debo mi renacimiento. Por eso yo humildemente le quiero entregar esta chiquita de San Javier que está, pero va a chuparse los bigotes, padrecito. ¡Jolita! ¡Foy le que te quiero! Bendición, padre. ¡Papá! ¡Me dijo, papá! ¡Papá! ¡Jolita! Yo le traigo este regalito para agradecerle todas las cosas que ha hecho por los otros del pueblo y yo los paquetes que te va a dar a usted. ¡No! Para ser por mayora. No, 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 yo quisiera decir un vestido de la paja. ¡Me gustó! Padre, con todo cariño, por usted. ¿Qué vendría a hacer? ¿Le está gustando esta de cumpleaños? ¡Era de mi abuelito! ¿Estás seguro que era de su abuelito? A ver, espérense, pasen para acá. Porque estas cuestiones pueden ser las cosas que se roban a Filomena. Ni hablar. No, no, si aquí todos los regalos son bienvenidos, así que muchas gracias. Bienvenido. Ya, este es de mí, de parte de la soltería es parte mía. A ver, los seis guaitos fresquecitos, chiquititos. ¡Listo regalo! ¡Farquecito! Aquí está el último regalo. Un humilde obsequio que le ofrecemos con mi señora. ¡Felicidades, padrecito! ¡Sobre lo feliz! ¡Sobre lo feliz! ¡Sobre lo feliz! No lo feliz. ¡Sí, pa! ¡Sí, pa! ¡Sí, pa! ¡Ya van en colaboración! ¡Ya van en colaboración! ¡Sí, pa! ¡Sí, pa! ¡Silencio, por favor! ¿Qué falto yo? ¡Hija! ¡Hija! ¡Te dije que no salieras de la casa! ¡Ay, pero si vengo a saludar al curito nomás, no tiene nada de malo, ¿siste? Malo, malo no es. Malo, malo no es. Y aquí le quiero dar su regalo, ojalá que le guste. Papi, papi, papi. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Papi, papi, papi. Bueno, resulta que ahora todo el mundo piensa que yo soy una profanadora. Él era mozoportado como un canalla conmigo. ¿Y sabes qué? Parece que todavía lo sigo queriendo. Ay, ¿cómo podés ser tan tonta, Filo? ¿Cómo te pudiste enamorar de un hombre así? Yo siempre te he dicho que los hombres son pa' puro pasar el rato nomás. Y los sentimientos, mi hijita, al velador. Yo no me merezco esto, pues. Yo que siempre he sido tan honesta, tan trabajadora. Si yo al principio no te podía creer que el erasmo profanaba a Muertito en el cementerio. Pero ahora me queda clarito, clarito, clarito. Ya, pues, entonces usted me tiene que ayudar, pues. Tiene que contarle a todo el mundo la verdad. No estáis locas. ¿Quién me va a creer a mí? Nadie. Además, todo el mundo sabe que somos amigas. Olvídate eso. Va a ser pa' peor, ¿no? Chaval, ¿qué voy a hacer entonces? Yo te puedo ofrecer una pega si tú querés. Y no necesitáis ni un peso pa' empezar. ¿Así va? ¿Ah? ¿Y qué tendría que hacer? Trabajar conmigo. Atendiendo caballero. ¿Qué me haces? Chispas, puta, la weá. Chispas, puta, la weá. Chispas, puta, la weá. ¡Dios, no es libre del coludo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, otra vez! ¡Más ningún por ti! ¡La chiquilla le estamos dando cuerpo al cura! ¡Y está casi dilucida! ¡Cállate! Oiga, pa. Nada que me perdimos no haré estado cumpleaños. ¡Diosito sábado! ¡Cállese, compadre! Pero si todo el mundo le dio un regalo al cura, ¿por qué no se lo puedo dar yo? ¿Cómo se atreve? Es que no es ella la que habla por su boca. No se da cuenta que está endemoniada de nuevo. Por favor, para el digno. Exorcízala. No sabe lo que hace. No sabe lo que hace. No sabe nada lo que hace. Es urgente por lo que más quiera, por favor. Ay, sí, es urgente. Exorcízeme de nuevo, por favor. No soy yo la que habla. No, no, no. ¿Qué haces? No, no. ¡Auxilio! ¡Ya, ya, ya! Voy a tener que exorcistarla, no más. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! Pero, oye, ¿qué año, por favor? Ah, el cumpleaños. Vengo después matarecitos la noche. Pero muchas gracias de pasarla. ¡Bolita, Dios mío! ¿Por qué te mandas este castillo, tío? Se acabó el cumpleaños, ya vieron. Se acabó. ¡Fuera, fuera! ¡La embarró esta chiquilla, eh! ¡La embarró! ¡Reviso! ¡Atención, atención! Mano a la hora. Tenemos trabajo y son tres. Hubo un atentado en la quebré el ají y quedó la media escoba. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Oh, parece que va a llegar un muertito, ah! Ay, no me cambies el tema, filo. ¿Qué me decís? ¿Te gustó mi ofrecimiento de trabajo? ¿Cómo se le ocurre hoy? ¡Uy, ay! No me miréis nada, huevo, la profesión, ah, que es bien encachada. Mira, en este pueblo todo el mundo trabaja con la muerte. Y tú estaríais dando alegría, ¿me entendís? Y eso es muy bonito. ¿Acaso no me veis la cara de felicidad que yo ando trayendo todo el día? Sí, eso es verdad, pues, pero oiga. Yonaki, ¿ves, tú? ¿De dónde, mire? Pero, ¿por qué no? Pues, mujer, tenís bonita figura. Eres simpática, cariñosa. ¡Estás lista! ¿Se imagina la cara del erasmo cuando sepa? ¡Uy, mira, filito! Tu marido no tiene nada mucho que opinar aquí, ¿ah? Porque, mal que mal, por culpa de él tú perdiste la pega. Oh, no, Frey. Además, él no tendría por qué enterarse, po. Porque él trabaja de noche y tú también. Y en el día podrían descansar juntitos, po. Ya, pues, pero al final todo se sabe, po. Mira, si queréis pasar piola, podéis usar un antifaz. Hay muchos caballeros que les guste el misterio. Sin esta profesión hay que ser lúdica, imaginativa, ¿me entendís? ¡Uy, ya estoy viendo la pila de clientes que te enrían! Conocerías gente de otros lados. Te llenarías los bolsillos de plata. Piénsalo, filo. Bueno, yo ahora me tengo que ir a arreglar la casa para recibir a los deudos, ¿ah? Piénsalo, filo. Lucrecia, Lucrecita. Oiga, ya son tres los muertos que se me han ido, digamos. ¿Eran tres los muertitos? Sí, porque este es el gallo y no he podido ver ni uno, Lucrecita. Ya, córtela con esta cuestión de no pescarme, po. Oiga, si usted no me pesca más, yo me voy a morir de hambre. Si no tengo ni uno para vivir, tampoco. Por favor, ayúdeme. Bueno, te voy a ayudar, Reynaldo. ¿En serio? Pero tú sabías, ¿ah? Me tenís que decir quién es el muerto del pueblo que sale a las visiones. Sí, no puedo, no puedo. Ya le dije esa cuestión, no puedo. Bueno, tú sabrás, po, Reynaldo. Ahora, permisito, dijo Monchito. Hay clientela que me espera, ¿ah? Pero, oigan. Ya, ya, déjeme, déjeme solo con ella, ya. ¿Pero usted cree que pueda trabajar? Porque llegaron trefinaditos del pueblo del lado y ella los tiene que maquillar. Hoy día no va a poder nada trabajar. Necesita reposo, necesita descansar y está tranquilita, ya. Vamos, 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 andando, vamos, andando, andando. Déjeme tranquilito con ella. Ya, 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 shh, shh, reza. Tranquila, total, Dios es mi copiloto, tranquilita. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Cómo que te estás yendo al chancho con esta cuestión? ¿Te estás pasando? Ay, ya, pues no soy malagradecido. Desde que supe que estáis de cumpleaños, pensé en que es lo que te iba a regalar. ¿Pensé? ¿Por mí que te hubiese quedado piola con esa cuestión de cumpleaños? Ya, no seas cínico. ¿Sí te gustó? Te vi esa carita tan bonita. Pero esa fue la primera parte porque la segunda viene acá ahora. Ya, pues ya, pues ya. Mira, mira. Ya, 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 ya. Vamos, para con esta tontera del exorcibo, vamos a parar, ¿escuchaste? Ay, ya, qué fome, ¿por qué? Me vas a salir de nuevo con esa cosa del celibate. No, nada de celibate. ¿Sabes por qué? Porque, porque yo tengo, tengo mi corazón en otra parte, por eso. Lo que pasa es que yo, 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 yo estoy enamorado de otra mujer. Uf. Tres a un mismo tiempo. Qué bueno que sé. Anima este negocio. Esto ha sido verdaderamente un golpe de suerte. Sí, bueno. Ya, tengo listos los atadudos, están afuera. Ya, perfecto. Entonces dile a la Rebeca que venga a maquillarla. No, a la Rebeca. Sí, es que no, me avisaron que no va a poder. No, estamos sin maquilladora. Pero, ¿cómo sin maquilladora? Si yo le prometí a la madre de estos niños que los iba a dejar mejor que cuando estaban vivos. Bueno, pero así no. Eso va a ser difícil, ¿eh? Sí, es que yo mejor me voy. Elisa. ¿Qué? Tú nos vas a maquillar. ¿Yo? Sí. Bueno, tú te maquillas todos los días, tienes que saber hacerlo, ¿no? Pucha, pero yo estoy vía, porque esto está en entero fiambre, así que no va a... No, 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 de aquí. No, de aquí, yo no quiero. Mira, este es un negocio familiar y cuando hay problemas en un negocio familiar, la familia lo resuelve. Así que Santiago, convence a tu hermana. Es que a mí nadie me va a convencer para que sepa. A ver, hermanita, 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 conversemos, pero conversemos. Espera, no tenemos... Déjalos, déjalos, que son cosas del mal. Pero pueden conversar acá, no tienen para que irse de allá. Vos me querías en grupo, vida mía. ¿Querés que sufra? No, 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 no. Sí, yo sé que no miráis a nadie más que a mí. ¿Ah, sí, ah? ¿Y por qué te estás insegura? Porque vos me querías a mí. Tenés la autoestima bien arriba, ¿ah? Tú no soy la única mina que anda sobre la tierra. No, no, no. A ver, ¿y quién es? Entonces, ¿quién es? ¿Qué te importa? ¿Ah? ¿Vas a decir que es la bipolar esta de la Magdalena? No, ¿qué te importa? No me sigáis picando la guía. Mira, este corazoncito de aquí tiene otra dueña. Chao. Vos no podés querer a nadie porque eres cura. ¡Ah! ¡Bonita, mamá! Ya. O sea, recién cachaste la tontera, ¿ah? Mira, vos le hiciste una promesa a Dios. Y el único pechito que podés querer es a este. ¡Ay, pobrecita, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer con esta niñita? ¿Diablos? Ya vamos a rezar. Entonces, ahora, para que salga el maligno de tu cuerpo, diez Padre Nuestro y cuatro Ave María. Ya. ¿Yo voy a maquillar un muerto? Es que vos te intentan darte, ¿me cacháis? Además, ¿quién te creí para venir a disponer? ¡Shh! 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 Lola, a ver si me seguís. O sea, cada uno tiene que hacer su parte del trabajo, ¿está? Sí, estamos. Pero yo no toco un muerto ni muerta, ¿te cacháis? Permiso. Pero, amor, 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 piensa en dos cosas. Primero, es buena plata. Y segundo, o sea, no tenés ni que mirar, muerto. Le pasáis la brocha y te imagináis, no sé, pues, el Caribe. Ya, sí. La playa, el agüita tibiacita, la caipiriña. Lo que habíamos hablado, tu amor. Ya, trato de convencerte luego. Es que no podemos estar mucho rato los dos aquí solos. El brea, el ramé, empieza a sospechar y capaz que le salga con el cuento al viejo. Ya, perdí. Yo no sé de cuándo que cambiaste tanto tú, Simón. ¿Perdón? A ti antes no te importaba tanto la plata. Acuérdate, amor, éramos felices yendo de pueblo en pueblo. El piruja se llamaba bien con la gente. Conocíamos gente nueva, lugares nuevos. Ganamos poca plata. Pero era una vida ratona, bolola. Eran puro pueblos piñuflas. ¿Has visto las tremendas casas que hay aquí? El viejo tiene cualquier millón guardado. Te he dado cuenta de la cantidad de plata que entra en esta funeraria. O sea, no podés comparar. Estafar al viejo va a ser como... Sería como nuestro non plus ultra. ¿Me seguí o no? Y un non plus ultra sea una sola vez en la vida. Manso non plus ultra que están maquillando fiambres. Además que pa' ti te sale re fácil porque tenés que poder entrenar al viejo nomás. Ese idiota le dio con que somos hermanitos con ventaja. Entonces ahora ya no te puedo ver ni en pintura. Y a los fiambres los tengo que maquillar todavía ahora. Los únicos que estamos trabajando bien somos el piruja y yo. Está bien, está bien. Mira, tú lo voy a explicar de otra forma. Sienta. A ver si me seguí. Mírame a los ojos cuando te hablo, Lola. Mírame. Ya. Lola. Yo te prometo, de verdad, te lo juro. En menos de dos semanas nosotros piramos de este pueblo con las manos llenas, con todo el billete del viejo. Es que... Es que tú sabés que a mí me da miedo, ¿pocachai? Yo siempre le he tenido miedo a los muertos, entonces yo no quiero maquillarlo. Pero ya piensa en el caribe. Mira, si tú podís, Lola, yo sé que tú podís. Oye, por último, ¿sabés qué? Hazlo por mí, ¿pocachai? Oye, tú. ¿Qué estás haciendo ahí? Que quiero hablar con la Elisa. No, tú no puedes interrumpir a mis hijos. ¿Qué te has imaginado? Te habrás casado con la Elisa, pero no puedes separarla de su hermano. Ya, ya, mira. Y escúchame bien, muchachito insolente. Si Santiago quiere estar con su hermana, Santiago va a estar con su hermana. Ya, ya. Y no me miras así, no hagas... Mira que tengo tres funerales simultáneos, así que no me pongas nervioso. A ver, vamos. Niña. Hola, pana. Hola. Disculpe que la moleste, don Dioniso. Lo que pasa es que nosotros con mi partner... Acá, sí. ...queríamos saber a qué hora va a necesitar de nuestro servicio. Después de que maquillen a los muertos. Sí, lo que pasa es que están reclamando afuera de la gente. Pero que esperen... Es que estos niños, ¿qué hacen de aquí? Bueno, lo que pasa, don Dioniso, es que nosotros tuvimos una idea. Yo tuve una idea, en realidad. Ya, mire, lo que pasa es que, como son tres muertos, nosotros pensamos que con el llanto de los niños podríamos dar una atmósfera más dramática, ¿no es que no es? Claro, más dramática. Sí, bueno. Pero habrán cobrado aparte los niños, ¿no? Perdón, Denise, por supuesto. Yo sé lo que vale mi trabajo. Ya, bueno. Bien, perfecto entonces. Ya. Niños, ven. Vamos a prepararnos. Ven, Seba, Seba, ven. Vamos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. No sé qué hay aquí pegado. Ya, ya, señora. Venga, niños. Gracias. Ya no voy. Ya, la partida. Buenas tardes. Hola, adelante. Adelante. Oye, atiende tú mejor, ¿ah? Porque la nanita cegatura no da pie con bola. Y aquí, el que bota, paga. Yo voy a ayudar igual a la mirandita a su Amelia. No necesita decírmelo. Porque yo soy una persona considerada. No como otras amargas que andan ninguneándolas en pie. Gracias, patroncita. Gracias, señorita. Y eso es verdad, Amelia. Porque a pesar del leve impedimento que tiene la mirandita, ella atiende como una profesional. ¿Leve impedimento? Sí. Aquí están todos locos. O tú te refieres a otra atención profesional. Cállate, intrigante. En buena hora me separé de ti, bruja. Reconozco, cochino, muriento. Póngase una ronda en esta mesa, amiguita. Claro, caballero. Usted manda. Ya. Vamos a despedir a nuestros tres primos con los honores que se merecen. Porque los trillizos rubios eran los más valientes de la que verán aquí. Él y... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Las armas hay que escarlas y no por fuera esto. No es una casa de tiro al blanco. El maldito que lo mató por la espalda tiene sus días contados. Ya, apúrese con la ronda que vamos a hacer un saludo todos por los trillizos rubios. Perdón, ¿usted habla de los trillizos rubios de estos que eran recuerdos para jugar a la pelota? Eran buenos para la pelota, para el emboque, para el dominó y sobre todo para los negocios. Eran artistas en hacer pasar gato por el libre. Uy, se los estoy viendo. Los trillizos rubios han sido los patrones más mejores que hemos tenido. Y eran de gloria al pueblo. ¿Cómo los trillizos rubios no hay? Que me paré, patrón, que yo conocía a los trillizos rubios, que fueron los mismos que mi Enrique. ¡No, no! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Ay, padre, padre! Espéreme. Estaba rezando mientras usted le sacaba al maligno a mi hija. Bien, pues. ¿Y don Armando se fue? Sí, tuvo que ir a despachar unas coronas para el funeral de los hermanos finados. ¿Cómo está? Difícil. Difícil, pero yo le estoy haciendo collera a él. ¡Qué bueno, padre! ¡Qué bueno! ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mira, déjela reposar. Solo más importante, no vaya a abrir la puerta por nada del mundo. No, no, no. ¿Y el rezo? Por supuesto que vamos a rezar. Vamos a rezar con toda nuestra fe. Oiga, por casualidad, ¿don Armando no la habrá dejado mi platita? Pues sí, claro. Oye, qué cabeza la mía, por dios. ¡Ay, padrecito! No sé ya, me he estado bien, te digo esto. Sí, yo me iré a casar, porque seguro me van a llamar a la IVA al velorio más tarde. Un momentito, padre. Yo quiero hacerle una pregunta. Quiero que me saque de una duda. Ay, pero si es de doctrina, esperece para el domingo después de la misa. No, no es de doctrina. Es sobre usted. Sobre mí, sí. Ay, que Dios me perdone. Padrecito, ¿usted podría...? ¿Usted podría...? ¿Usted podría...? ¿Usted podría...? Sí, sí, yo podría, ¿qué? ¿Usted podría mostrarme su cualita, padre, por favor? ¿Qué o qué? ¿Qué dijiste, Segatona? Que acá le venía a hablar así, que Segatona... No, 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 mamá, respeto con la señorita, por favor. Ya, ella no tiene nada que ver con este asunto. ¿Cómo va a tener algo que ver si ella no va más allá? Es una llave, pues. No, si cara tonta no tiene. Pero si llega a saber algo, va a tener que soltar la toita. Mire que nosotros tenemos una ley bien clara... ...para los que defienden a los asesinos, cobardes. Sí, sí, sí. Yo no lo defiendo, no lo conozco. Bueno, sí, si lo conozco, ya de la quebrará aquí. Pero le juro por besito santo que Enrique no juega que lo mató. Lo juro por besito... Así que Enrique se llama el perla. No, 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 no. Es que el Enrique no tiene vela en este entierro. Tieta cabrera, hace mucho tiempo que no lo ve. ¿Verdad, Mirandita? Claro, patrón, ¿cómo lo voy a ver? O sea, yo no veo nada. Pero y el cito más me dijo que tenía tantas cosas que hacer, Enrique. Bueno, váyale diciéndole al famoso Enrique que si lo pillamos... ...va a quedar bueno para nada. ¡Con suerte! Luego van a poder recogerlo para meterle una bolsa de basura. Ya. Porque lo vamos a pecar finito, finito como Pepe. Tranquilo, tranquilo, ya. Mirandita, salga la otra ronda de gloriado a los caballeros. Esto es por una por cuenta de la casa. Usted no se me ocupe nada. ¿A dónde le he metido las patas, patrón? Dale, Lolo. Vas a ver esta cabrita que se le murió a la mamá hace muy poco tiempo... ...y le quedó como en la mollera a medida perforada. Perdón, perdón, hermana. ¿Escuché bien lo que dijo? Perdóneme, padre. Yo sé que a usted le parecerá un poco rara mi petición, pero lo que pasa es que la otra noche cuando usted vino... ...el raco le levantó la sotana. ¿Se acuerda? Sí, sí. Entonces yo, yo le vi su colguita. ¿Mi colita? Sí. Y vi el nombre que tenía tatuado ahí. Jocelyn, decía clarito. Jocelyn. Y eso es lo que no me puedo explicar, porque la Rebequita me lo había dicho. Y entonces sí es verdad. ¿Cómo esta niñita podría saberlo? Por eso le ruego, padrecito, libre de toda malicia, que por favor me muestre su tambembe para salir de esta duda que no estaba... ¡Eh, chanta! Está dudando de mí, hermana. Está dudando de mí. No, padre, pero entiéndame. Yo no puedo entender cómo la Rebequita. Entonces sabía todo... ¡No! ¿Qué le pasa? Usted está igual que su hija. ¿Cómo? ¡Va de retro, Satanás! ¡Va de retro, Satanás! ¡Va de retro, Satanás! ¿Qué le pasa? Están todos coludidos en esta casa. Usted y su hija están cortadas por la misma tejera. Me quieren ver... ¡Me quieren ver, pilucho mío! ¡Va de retro, Satanás! No me interpreté mal. No me interprete mal, por favorcitos. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Jamás! ¡Jamás voy a permitir que usted haga esa cuchillada conmigo! ¿Sabe por qué? Porque no es usted la que está hablando. Es el maligno que está hablando por su boca. ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no se da cuenta que el diablo se está apoderando de su alma? ¡De mi alma también! ¡Sí! ¡No! ¡Diga! ¡Va de retro, Satanás! 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 ¡No, no, no! Luche. Cuando piense en eso, diga ¡Va de retro, Satanás! Eso. Yo ahora ya me voy a ir, hermana. Pero luche. ¡Sea fuerte! ¡No puede ser! ¡Va de retro, Satanás! ¡No puede ser! ¡Va de retro, Satanás! El demonio está mucho más metido en esta casa de lo que yo pensaba. No hay que salir a la Rebeca. No. No voy a dejar salir a la Rebeca. ¡No! ¡Va de retro, Satanás! 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 Me dije con zapatos de elegancia que se dé ese milagro. ¿De dónde lo sacaste? ¿Me lo regalaron? ¿Quién? Alguien que me debe mucho. Oye, no te pongas misteriosa conmigo, cabrita. ¿Se puede saber a dónde vas tan elegante tú? A la noche voy a ir así a la casa de mi papá. ¿Qué? Voy por lo que me corresponde, pues. Ya, y usted póngase bien bonita también porque quiero que me acompañe. ¡Qué loca tú! Esta noche mi papito va a dar una fiesta y me va a presentar como su hija delante de todo el pueblo. ¿No te das cuenta que eso es un plan? Un plan maquiavélico de ser Dionisio que nunca te ha querido para nada. Que lo único que quieres es utilizar, tijita, por Dios. Ay, mamá, no seas ingenua. Yo sé lo que hago. Alta Gracia, por favor, te suplico que no vayas a meterte a esa casa. Sería lo peor que puedes hacer, mijita. Todos los sacrificios que he hecho durante toda mi vida para cuidarte van a ser en manos. Mire, por una vez en su vida confía en mí. Yo ya estoy grande y no soy tan tonta como usted cree. Ya, y arreglese será mejor. Mire, que no quiero que hagas loco yendo así toda esa atrás. Porque lo que yo me voy a lucir esta noche. mi amorcito, no te vio nadie. No, nadie me vio. No te preocupes porque no nos van a pillar, mi amorcito. Lucia, tenía tantas ganas de abrazarte. Yo también, Teo, Teo. Estoy tan contenta porque mi mamá ya me la convencí que me olvidé de ti y que me gusta el bienvenido también. Oye, Lucia, pero esta cuestión de que te gusta el bienvenido yo cacho que es pura actuación tuya, ¿no? Mi amor, obvio que es actuación. Pues no seas tonto. ¿Para qué te ponís celoso? Tú sabes que yo todo esto lo estoy haciendo por ti, mi amor, porque te amo. Pero lo importante ahora es que tú tenés que pensar lo mismo que yo, y que no empecé a engrupirte con esa llorona, ¿ya? Está loca, ¿sabes qué? Yo estoy cachando de los dos somos terrible celosos, ¿eh? Si queremos que esta cuestión funcione y queremos engrupirnos a todos los demás, tenemos que hacer algo, tenemos que tenernos confianza, ¿cachai? No, si ya está bien, tenés razón, mi amor. Ya, yo me comprometo que nunca voy a desconfiar de ti, Romelo, ¿ya? Ya, sí, pero es que eso no basta, porque yo necesito que vos, no sé, me prometáis que nunca te veas a fijar en el gallinazo ese, güey. Ya, te lo prometo. ¿Pero tú me prometís lo mismo? Sí, sí, te lo prometo. Ya, mira, yo te prometo que te voy a tener una confianza ciega, que nunca me voy a fijar en ninguna otra mujer y mucho menos en la Magdalena, ¿ya? Bueno, ya es un trato. Sí, hijo. Figuémosle. Veo, ¿estás quietecito? ¿Se le pasa nada? Estoy capaces. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Te juro. Lola, Lola, a ver si me seguís. La gente está esperando para poder velar a sus muertos. Ya, pero cosito, ¿por qué no me los maquilláis tú? ¿Yo? Sí. Yo te voy a maquillar, ¿cómo se te ocurre? No, yo tengo que ver que todo el negocio funcione y para eso tengo que estar allá. Ya, piensa en el Caribe, amor. En el Caribe. Acuérdate de la plaza. El Caribe. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué siempre me obligáis? ¿Por qué me obligáis a hacer esto? Tranquila, soy yo. Ya, tranquila, tranquila. Oye, Santiago te ha obligado a hacer otras cosas. ¿Cuál quiere decir? Oye, el ángelo tiene unos horarios rarísimos. Mira, nunca nadie sabe dónde anda, nadie sabe a qué hora duerme. ¿Por qué estás tan interesada en esto? No, por nada. Espérame un cortito, ¿ah? ¿Aló? Es Palángelo. ¿De parte de quién? Ya, me espera un momentito, le voy a avisar, ¿ah? Oye, el mismo viejo de siempre, oye, un tal Adriano del Ponte. ¡Ángelo! ¡Teléfono para ti! ¿Aló? Sí, sí, sé que quería hablar con el ángelo, pero primero me vaya a escuchar a mí. Soy la hija de Dionisio y en fuego. ¿Así que tenía teléfono para mí? Sí, es para ti, Angelito, el mismo caballero de siempre. Pero la Altagracia... Sí, sí, me llamo Altagracia y soy yo la que mandaste a buscar, viejo degenerado. No estaba muerto, andaba de patrón.